Nada, voy a pasar esta zona, así que no hay nada interesante, que a mí me interese nada. No hay nada, no hay nada. basándole todos. ha bajado el gordo. Dejará en paz el tonto eso también. Poderista no. ¡Héjame coñe! De todos mis humanidades. Vení, que antes habéis venido maricones. Se parece que han venido más. A ver, os comento. Yo no lo voy a hacer. Allí, ¿veis ese montículo que hay ahí? Os tiráis por aquí. Cuidado con los agujeritos. Subís por allí y hay un salto. Hay un hueco. Saltáis y lo cogeis. Allí al fondo, tirando por otro lado, hay otra parte de la armadura. Es que no lo voy a hacer. Y ahí, como lo veis, hay tres heras de Elizabeth. Que son como las... como esto. Las bendiciones divinas. Que no tengo ni una encima. Como eso. Son como eso. Bueno, no. No son como eso. Te regeneran la vida durante un tiempo. Aunque te estén dando, sigue subiendo la vida. Vamos a ir de donde tenemos que ir. Me ha pasado de todo. Podéis limpiar toda esta zona si queréis. No son... ya he visto que no son complicados si no se los juntan. Me tira por el lado de la vida, pero bueno. La cosa... Hay que venir por aquí. Que febrero estoy cuando estoy muerto, por favor. Esa es la puerta del boss. Por ahí abajo se iría al otro boss que hay. Al dragoncito. Y por allí, cuando le abramos el atajo, al otro boss. O sea, está todo bien conectado. Aquí tenemos a un señor. Sí. Sí. Vente capullitos de estos. Y flechas. Sí sí, adiós. Y este es el otro sitio que os dije antes. Que activaríamos ese atajo. Bueno, pues vamos a volver a la hoguera. Le voy a hacer humano. Os encuentro una señal, ya sabéis. Y... voy a meterme con tractorias. Así. Dos jefecitos en un... en un... en un vídeo. De los dos no sé ni por qué vuelvo a la hoguera. Si podría entrar directamente... No tienes todavía ni por qué va fácil. Va alординаro en una hoguera. No, 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 no. No, no, no. ¿Me vas a seguir? ¿En serio? ¿Me dejéis? No, no. No, no. Lo gracioso será que ahora me invadan. Bueno, voy a esperar aquí un par de minuticos a ver si hay una señal. Más que nada para poder explicaros tranquilamente cómo luchar contra este enemigo, ¿vale? Porque es muy rápido, muy frenético y hay que defenderse mucho, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. Vamos a entrar solo porque me canso de esperar. Aquí o el juego está abandonado o tengo problemas de conexión porque es que nada, ni señales naranjas, una que hay ahí, pero ya está. Nada, no, es como si no hubiera online. Estuviera funcionando o algo. Es muy, muy, muy raro. Es una pena si hayan abandonado este juego, pero bueno. Pues entremos, ¿vale? Vamos a poner nuestro poder interior. Vamos a poner también una hierbecica. No sé ni por qué llevo la señal puesta si nunca la uso. Vamos a ponernos esto. Ah, no. Las dos cosas no podemos llevarlas. Bueno. Nos ponemos el poder interior. Se acabó. Para adentro. A ver, este hombre, es frenético, es muy frenético. Como me enganche los tres golpes seguidos, estoy frito. Es muy, muy frenético. Muy rápido este hombre. No, 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 no me atrevo, eh, a atacarle. No. Mierda, lo he bufado. Deja que se bufe. nos vemos en la puerta, ya estoy en la puerta, entremos. no nos puede cancelar la bebida no 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 estoy jodido ahora, eh no fijaos, cuando se buffa es que me quitan la mitad de la vida entera la mitad de la vida no puedo, tengo que parárselo nos vemos otra vez ahí en la puerta ya estoy aquí otra vez en la puerta no 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 es que no no, no puedo, no puedo, no puedo parárselo yo nos vemos ahí otra vez y otra vez vamos no, no, no no, no tío no si te ayuda eh venga, nos vemos ahí nada, que nadie quiere venir a echarme una mano de nada, no hay nadie, en serio, ni una señal es algo muy raro en fin, pues nada, tocará morir otra vez vamos a probar la cara como está esta vez, me tengo que pegar mucho bueno, total que haces, que haces, que haces, que haces, que haces sabía, lo sabía, es que traidor estoy muerto no, no, peta la mierda es que es imposible bueno, vayamos otra vez si llega más lejos lo dudo voy a probar la tempestad primero es un suicidio, pero total da igual a veces que he muerto ya venga ya, hombre, venga ya nada ven, ven ven, ven vale eres mío y el hanka se supera oh, dios mío, no sabéis las veces que me ha matado porque lógicamente no la voy a poner toda porque voy a aburrir como una ostra pero es que madre mía se bufaba, no podía pararle el bufo y adiós, adiós, adiós simplemente adiós ahora, ves habéis visto que no he encontrado a nadie ahora me van a invadir a casco porro, lo vais a ver en cuanto salga de aquí vamos a subir vida suerte tengo de ayuda también preparamos y volvemos aquí que tenemos un acompañante vale, perdón, perdón, que se me ha mirado ya se me ha mirado ya me tengo de transportar vamos a ver vamos a ir aquí volvemos aquí ahí está, vale, vale y aquí está esta chica esta se supone que es la tumba de Artorias nos va a pedir el alma de Artorias si la podemos dar pero si no se la damos y la matamos conseguiremos lo que... no según tengo entendido esta es una de... no esta es un caballero de... de Queen es durita, eh posiblemente nos... nos mate así es que vamos a chetarnos pongamos la tempestad he visto que funciona muy bien y no le doy qué suerte tengo yo también, anda ahora sí le he dado tú, ¿verdad? Entonces él nos da sus dos armas y él se completó de ella, ¿vale? Ahí arriba hay un gigante, pero luego necesito una llave primero. Vamos a sentar. Vamos a vivir a restaurar. Tendría que haber cortado el vídeo ya. Bueno chicos, lo dejamos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.